Hola a todos, bienvenidos nuevamente, estamos de vueltas acá en Minecraft y hoy voy a hacer un video muy especial y que se va a tratar más que nada de una especie de tutorial si quieren tomarlo de esa forma, que se va a tratar de cómo encontrar aldeas y negociar con aldeanos. Bueno, paso número uno para poder encontrar una aldea va a ser tratar de llegar a un desierto. En los desiertos es casi digamos como fundamental estar allá porque siempre vamos a tener mayores posibilidades de encontrar una aldea. Siempre tienen que buscar en un desierto. No soy de aquellos que lo están jugando hace mucho tiempo en Minecraft, pero por lo menos hay algo que aprendí que el lugar donde mayor probabilidades hay de poder encontrar una aldea es en el desierto. Así que bueno, por eso ya nos vamos internando, internándonos. en las tierras desiertas. Ah bueno, para facilitar un poco las cosas, para hacerlo un poco más rápido, yo acá tengo añadido un par de white points y una de esas ubicaciones es una aldea que yo encontré hace ya un tiempo. Así que eso nos va a facilitar la llegada hacia el lugar. Bueno, primer punto fácil, ustedes tendrían que entrar por acá y empezar a buscar por todo el lugar, les lleve el tiempo que les lleve. Por ejemplo, bueno, desde acá ya se puede observar claramente que allá estaría la aldea que es nuestro primer objetivo. Seguramente les va a dar mucho placer una vez que la encuentren porque si es su primera vez que lo van a estar jugando seguramente va a ser como algo novedoso, pero bueno. El paso número uno entonces ya está, que es el de tratar de encontrar la aldea. Y ya a sin prevista se pueden ver algunos aldeanos que están merodeando alrededor de las aldeas, de las casas. Y acá desde entonces comienza nuestro segundo objetivo ¿Cómo negociar con aldeanos? Bueno, como ya verán acá abajo en la tabla rápida donde tengo varios de los recursos que necesito ya tengo los recursos con los que voy a tener que intercambiar obviamente acá estoy jugándolo en modo creativo por eso tengo todos los recursos que necesito pero si ustedes lo están jugando en supervivencia va a ser un poco diferente porque todo esto lo van a tener que conseguir por sí solos no lo van a tener directamente en la tabla de grafteo. Bien, por ejemplo, haciendo clic secundario sobre un aldeano les va a figurar dos tablas una donde arriba tiene trigo y como resultado esmeralda ¿Qué significa eso? que bueno lo que te va a cambiar el aldeano es esmeralda es lo que te va a dar pero si vos le entregás 21 de trigo entonces acá yo tengo trigo y entonces empezamos a colocar exactamente 21 y bien ahí como ya ven apareció la esmeralda la tomamos y bueno la ubicamos en algún lugar aunque yo acá no tengo espacio supónganse que lo pondremos acá bien y de esa forma también si quieren vuelven a ubicar y le seguirán dando más esmeralda hasta el punto que se queden sin trigo acá por ejemplo yo ya me habría quedado sin trigo pero conseguí 3 esmeraldas ahí negociamos con uno no me pregunten que significa eso pero bueno podemos ir con otro por ejemplo acá por ejemplo te está pidiendo bueno tanta determinada cantidad de esmeraldas por conseguir un pico de diamante bueno yo les llevo la prueba pero no es el caso acá donde te firman todos los ítems justamente porque estoy jugando en modo creativo vamos a poner diamante perdón diamante no sino esmeralda no sé cuántas son bien las que necesito creo que ya con 14 basta correcto ubicamos y bueno ponemos ahí colocamos en el mismo lugar la cantidad de esmeralda la misma un poco más y entonces ya te estarían cediendo el pico de diamante muy bien y de esa forma sistemáticamente lo van a hacer con un otro aldeanos en base a lo que ustedes quieran buscar yo por ejemplo me acerco acá este me pide 15 de lana para otro para otro intercambio de esmeralda bien lo tenemos uno dos todos los que se pueden negociar bueno en este caso me habría quedado me habría faltado uno para conseguir otra esmeralda pero no importa bien gente y de esa forma sucesivamente van a poder intercambiar con aldeanos a veces tienen cosas más interesantes para negociarte no siempre tienen exactamente todo lo que uno quiere pero por eso la base de todo es buscar y buscar para conseguir así que bueno gente fue como una especie de tutorial corto sobre todo porque yo publico videos bastante con bastante diferencia de tiempo porque no puedo pero los invito a visitar mi canal les voy a dejar un link acá arriba sobre el video que si cliquean van a tener más videos míos de minecraft tengo de todo no son solamente tutoriales sino que bueno partidas online y muchas cosas más que espero subir próximamente así que los invito a darse una vuelta si lo disfrutan y se van a reír bastante o eso espero por lo menos así que bueno gracias por mirar este video espero que les haya sido de mucha ayuda nos vemos chau chau